El otro día, bueno, por cierto, nada más déjenme decirles una cosa, tengo gripa, tengo un poco de gripa, espero no arruinar el show, ¿ok? Espero que no me pase lo que le pasó a Lolita Yala. No sé si todos se acuerdan de eso, pero si no, se los cuento. Estaba Lolita Yala dando sus noticias, un día, cuando todavía tenía programa, ¿verdad? No soy quien para burlarme de la gente que ya no tiene programa, pero... Estaba Lolita Yala dando su programa y de repente dice, y tenía gripa, ¿no? Dice, en Far Texas, autoridades policíacas capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas, que procedían de Reynosa, Tumaulipas. Silvarrera. Perdón. Firmale, lo deseo yo. Dijo que... Satanás es tu amigo. Perdón, ya se fue, eres contadista. 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 Gracias.